Poeta florentino del siglo XIII, Dante Alighieri escribió una de las obras cumbres de la literatura de todos los tiempos, La Divina Comedia. En ella refleja la cosmogonía de su época y le brindó gran notoriedad mundial al hacerlo trascender hasta nuestros días. El poeta supremo, como también se le conoce, nació el 29 de mayo de 1265 en Florencia, Italia. Participó de manera activa en las luchas políticas de su tiempo, lo que lo llevó al destierro de su natal ciudad. Perteneció a una familia de la nobleza. Aunque su padre y abuelo tenían fama de usureros, su madre falleció cuando él era todavía muy pequeño. Escribió varios tratados en latín sobre literatura, filosofía y política, planteando la necesidad de separar la iglesia del Estado. Su obra cumbre la escribió entre 1304 y 1321, donde narra su periplo por el infierno, en purgatorio, teniendo como guía al poeta que más admiraba, Virgilio, y por el paraíso donde se deja conducir por Beatriz su amor idílico, pues pese a haber sido la mujer que considera que más amó en la vida, solo la vio tres veces y nunca cruzaron palabra. En el recorrido por estas tres instancias, el infierno es la más impactante. Ahí los condenados están en diversos círculos alrededor del diablo. Cuanto mayor es el pecado, más cerca se está de él como los violentos, fraudulentos, traidores y lujuriosos, máximos pecados para Dante y donde se hallan personajes como Bruto y Judas. El círculo más lejano a Lucifer es el limbo, lugar al que van los paganos virtuosos y los no bautizados. La comedia debe su nombre según el saber medieval a su movimiento ascensorial, el asunto es horrible en el infierno, esperanzador en el segundo y feliz en el tercero. El adjetivo divina con que ha llegado hasta nosotros le fue agregado por la posteridad por su inconmensurable valor poético, la ambición y el alcance de su perspectiva filosófica, la belleza y precisión de sus imágenes y la perfección de su lengua. La divina comedia ha sido considerada el mayor poema de la cristandad. El libro de Final Feliz es una alegoría y ha servido como inspiración para numerosos artistas de varias disciplinas. La vida de Dante y su obra tuvieron gran influencia en la construcción de la identidad italiana y la cultura moderna. Murió entre el 13 y 14 de septiembre de 1321 de Malaria y fue sepultado con grandes honores en la iglesia de San Francisco de Ravenna, Italia. Con información de Gabriel Vaquero, Notimex.